Buen día, buen día, buen día. Perdí el tren, me quedé dormida. Qué bueno, son cosas que a veces pasan. Roberta, no se preocupe. ¿Novedades? Volvió Pamela. Ah, esta chica. ¿Alguna vez se fue? Sí, ida y vuelta al aeropuerto. ¿Qué está haciendo, señor? Estoy cocinando panquecas, Roberta, y estoy viendo que la verdad soy casi un gimnasta. Sí, veo, sí, sí, no lo veo, no lo creo. Déjeme que yo termine, señor. No, por favor, si esto me sale muy, pero muy bien. Lo que puede ir haciendo, si quiere, es apurarlo, Juampi, porque el ómnibus de colegio pasa solamente una vez por día. Si no lo lleva usted en el tren de la alegría, por lo que veo. Por supuesto. Ay, permiso. Vaya, 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 vaya. ¿Juampi? Muy bien. Te lo digo bien.